¡Mirianita! Gracias, cariño, por toda esa información tan valiosa de lo que acontece en nuestro país y a nivel internacional. El que se nos colió fue nuestro querido Mario Valdez. Sí, vale, yo le dije, ¿verdad? ¿Qué pasa? Me puedo estar un arroz con pollo y no voy a estar yo. Miren, bueno, bienvenidos, Venezuela, al lado más sabrosito de nuestro programa, junto a nuestra Carmen Montelongo. Muchísimas gracias, gracias. Bienvenida a tu cocina. Gracias, gracias. Mira que hoy vamos a preparar, hoy vamos a preparar un arroz con pollo. Lo vamos a preparar con el pollo troceado pequeñito, porque es perfecto cuando uno va para la playa, cuando uno va de paseo, cuando uno lo trae para el trabajo. Y uno es práctico también. Claro, hasta con un tenedor o una cuchara no nos haría falta nunca un cuchillo. Entonces, seccionamos, troceamos y lo vamos a hacer para llevar. Ok, me gusta eso. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso, vamos a sazonar nuestro pollo. Ok. Vamos a echarle un poquito de pimentón de la vera o de paprika. Ok. Un poquito de comino. Ok. ¿No te gusta el comino? No, sí, claro. Ah, no, pero le echamos poquito. Un poquito de sal, un poquito de pimienta, pimienta, y un punto de orégano, que siempre decimos que el orégano, para que sepa bien, hay que activarlo en la palma de la mano. Ok. Ah, sí. Sí, señor. Paralelamente, yo tengo montado aquí un, Mario, tú puedes revolver, porque se ve, yo tengo montado aquí un consomé de pollo, que lo he preparado con los carapachos. Ok. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros vamos a preparar arroz con pollo, risotto, paella, lo hacemos con un consomé. Yo he visto mucho eso de ustedes. No, porque yo siempre digo que un arroz preparado con agua es como una mujer bonita sin tema de conversación. Mira, eso me gusta, chica. Pero no enamora, claro. Mira, uno dice, ay, qué bella, pero no tiene nada. Y no hay cocina sin ingredientes, así que vamos a pedirle a nuestro señor director, por favor, si nos puede poner en pantalla. Miren lo que vamos a necesitar para este arroz con pollo. Dos tazas de arroz, cuatro tazas de consomé de pollo, 750 gramos de pechugas de pollo, 200 gramos de tocineta ahumada, medio pimentón rojo, medio pimentón verde o amarillo, una cebolla blanca, un tallo de ajo porro, un tallo de céleri y tres ajís dulce. También vamos a necesitar, al necesitar, perdón, perejil al gusto, maíz dulce, carmencita, para teñir la vida. Orégano, comino, ajo en polvo, pimienta negra recién molida, paprika. Eso es, bueno, lo que necesitamos entonces. Sí, señor. Qué bien. Y un toquecito de aceite de oliva. Eso está, sí, pero mira qué estilo, Mario. Vamos a comenzar con la tocineta, que es lo que le va a dar el sabor ahumado. Perfecto. Y así. Además, Mario agregó la cantidad perfecta de aceite, porque como esto tiene bastante grasa, no nos hace falta colocar más. Qué rico. Tenemos el consomé aquí caliente. Entonces, primero, para que no se nos parta el grano cuando lo vayamos a sofreír y para adelantar también y que nos dé tiempo de terminar el programa y poder almorzar. Qué rico. Ok, y entonces tenemos nuestro consomé. Tocineta. Y vamos con el pollo que Mario aderezó perfectamente. Estaría bien si aderezamos esto y lo metemos un rato a la nevera. Sería lo ideal. Si tenemos más tiempo en casa. Claro, eso es lo ideal. Si lo dejamos una o dos horas reposando, entonces él agarra más sabor. Se hace la diferencia, ¿verdad? Sí, recordemos que el pollo es así como cuerpo de huérfano, pues lo que uno le pone, él lo agarra. ¡Ay, eso me encanta! Cuerpo de huérfano. Claro. Ok, ok, ok. Ok, batimos ahí un rato. Se utiliza esto en la cocina, ¿cierto? Sí. Y nosotros vamos a esperar que él se selle. Es importante sellar porque como es un pollito que va dentro de una preparación, si sellamos a temperatura media alta, él nos va a quedar dorado por fuera, pero jugoso cuando uno lo muerde. Que uno dice, ¡ay, qué rico! Este pollo está jugosito, es así. Eso tiene un olor muy particular. Eso es, claro, un olor maravilloso porque es una especie ahumada. Esto me traslada a los Andes. Y es lo que se usa para hacer la chistorra, para hacer el chorizo. ¿Qué rico eso? Maravilloso. El pimentón de la vera es una especie que todos deberíamos tener en nuestras casas. ¿Pimentón cómo se llama? Se llama pimentón de la vera. Ah, ok. Perfecto, pimentón de la vera. Un olorcito bastante particular. Ok, entonces dejamos que esto se ponga doradito. Sí, cuando esto comience a sellarse vamos a agregar. En teoría deberíamos retirarlo y agregar todos los vegetales en el mismo aceite, pero como estamos en televisión lo vamos a hacer de un solo tirón. Ok. Bueno, y en casa también pueden utilizar esta opción que creo que es lo ideal para que quede bien sabrosito, ¿no? Sí, siempre. El principal, el primer paso y el éxito de un arroz con pollo es un pollo bien sazonado y un pollo sellado a temperatura media alta. Ok. Nos va a saber delicioso, va a tener muchísimos planos de sabor, pero además vamos a tener lo que decíamos un bocado que al llevarlo a la boca es dorado por fuera y jugoso cuando uno muerde, que es lo que uno sueña con un pollo frito, pues. Bueno, ya ven que esto no es cualquier pollo, mejor dicho, cualquier arroz con pollo, sino con el sazón de nuestra querida. No, y además es muy lindo porque el venezolano cuando se reúne siempre dice que hacemos, o dicen un pasticho, o una pasta, o un arroz con pollo. Bueno, porque es como que el plato de la generosidad, el plato que nos une, sí, claro, ¿sabes cuántas personas comen de un kilo de arroz? Muchísimas, el arroz es maravilloso. Sí, arroz con salchicha, dicen, ¿no? Sabroso y tajadita. Mire, y ¿sabes qué? También hay que tomar en cuenta lo que dice es que este fin de semana, por ejemplo, si usted decide irse a la playa o tener quizás un almuerzo en familia, este es el plato ideal también para el comienzo a clases. También para el comienzo, sí, no, yo veo que ustedes traen su desayuno, este es un plato perfecto hasta para desayunar, no tiene que ser un plato para almorzar porque es una comida completa. Tiene los carbos, tiene los vegetales y tiene el pollito y bueno, y la tocineta que es una grasa buena. Una grasa saludable. Es una grasa saludable. Claro. Y es una excelente opción para llevar a la playa porque lo puedes mantener así y te lo puedes comer hasta frío y sabe sabroso. Sí, a mí me gusta frío. A mí también. Y cuando lo troceas así pequeñito como está este, pues es perfecto porque tú no tienes que ni meterle la mano al pollo para sacar la patica y pasar pena ahí delante de la gente, porque es como muy indigno, ni tener que llevar, sí, aquí estoy con mi pata de pollo en la playa sentada, no, más lindo es, aquí estoy comiéndome mi pollo de lo más digna. Y entonces es una opción bonita y no tienes que llevar cuchillo, sino que en cualquier tupper, pues tú llevas tú. Y en cualquier lugar, exacto. Y en cualquier parte quedas bello y comes sabroso. Qué bien, cariño. Bueno, recuerde que también esta receta la pueden ver a través de Benevisión Play, donde esta y todas las recetas siempre están publicadas. A mí me encanta porque cuando yo me quedo sin ideas, yo no es que te cocine mucho, pero cuando me dan ganas de cocinar como me gusta, me voy a Benevisión Play. Es el mundo. Yo una vez probé un pollo de Isabela. Saladísimo. Isabela. Saladísimo. El otro día tu amigo decía que estaban desabridos y hoy que están salados. Vamos a ir con los vegetales. Así son ellos, querida Carmen, así son ellos. Quisiera que ellos que les cocinar a diario. Pero no es... Pero no tienen ese privilegio. Comenzamos con los vegetales. Ajá, comenzamos con los vegetales para irnos a una pausa comercial. Agregamos ajo porro, pimentón rojo, pimentón rojo, pimentón verde. Otro secreto de un bonito arroz con pollo que tenga muchos colores. Pimentón rojo, pimentón verde. Ven y te ayudo. Y celeri. El maíz se lo vamos a agregar cuando ya casi esté listo porque él está precocido. No queremos nada pasado de cocción. Esto lo dejamos durante cuánto tiempo? Hasta que esté doradito todo, sin que se marchite. Bueno. La reina del arroz con pollo. Ese título me gustó, gracias. Por ahí los técnicos están diciendo que es Jordán, yo no entiendo. Pero bueno, vamos a seguir acá porque en este caso tú eres la reina del arroz con pollo y por supuesto nos está haciendo. No, pero con dos ayudantes bellísimos. Exactamente. Somos los príncipes. La reina, la princesa y el príncipe. Ay, no, qué bello. Bien acompañada. Y vamos con el siguiente paso que es que nosotros vamos a saltear este arroz en el sofrito. Perfecto. Eso lo vamos a hacer para garantizar que el almidón quede dentro del grano y que tengamos un arroz o el tecito. Ojalá que no pase pena y se me empegó usted. No, bueno, no va a pasar. Pero bueno, la teoría es esta. Entonces lo agregamos y salteamos. Ok. Siempre, esto lo pueden hacer siempre, cuando vayan a hacer arroz blanco, cuando vayan a hacer... Sí, lo sofríes. Al sofreírlo, pues tú evitas que él bote su almidón y que quede como empegostadito, pues, empelotonado. Y queda como más rico. Sí, vas a tener un arroz muy suelto. Mira. Aquí hay tres tazas de arroz. Nosotros le vamos a agregar seis tazas de agua. Que dijimos que lo tenemos hecho en consomé, o sea, del líquido que vayan a utilizar. Con caldo de pollo. Lo hicimos con un caldo de pollo. Separamos la carne del carapacho y con el carapacho, pimienta, céleri, las ramas del ajo porro, pues hicimos un consomé. Nada se bota, todo se utiliza. Todo se utiliza. Me encanta. Mira, además que tú preparas arroz con pollo es tan característico del venezolano. O sea, yo creo que todos, en todos los hogares venezolanos, hemos crecido con un buen plato de arroz con pollo. O sea, yo, arroz con pollo es recordarme a mis abuelas, a mi mamá también, que lo hace divino. Mira, se me eriza la piel. ¿Viste? Eso se llama memoria gustativa. Eso. No, no, es que estoy así como que voy a llorar. No, no llores porque nos vamos a comer nuestro arroz con pollo y lo vamos a disfrutar. Me da como sentimiento. Sí, es bello porque la cocina es la verdadera máquina del tiempo. Es verdad. Exactamente. Sí. A través de, bueno, de las papilas gustativas podemos viajar, podemos hacer diferentes cosas, ¿no? Sí, regresamos a la infancia también. También. Vamos a otros países. Vamos a recordar. Recordamos citas de amor también, con un buen plato. Claro, todo, todo. La comida siempre está presente en todo. ¿Y si no fue una buena cita? No importa, la repetimos y le damos una segunda oportunidad. Hacemos que no pasó. No, 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 Génesis. Hay que dar tantas oportunidades como el corazón aguante. Tantas. Uy, me encanta, vale, me encanta, vamos. No, es que vamos con seis tazas de caldo. Es una oportunidad, vale. ¿Cómo? Siempre que estamos haciendo un arroz, pues es bonito trabajar con un caldo que esté caliente, no solo para que salga más rápido, sino para que el grano que viene de estar caliente no se nos parta. Perfecto. No, vale, eso se ve, mi amor, con te quiero. Pero, qué rico, además me encantó el truco de hacerlo con caldo de pollo, eso no lo tenía. No, hay que hacerlo. Me faltó una. Yo pensé que era con agua normal y ya, pero que sea de pollo y de amasador. No, no, dijimos que eso es igualito que una mujer bonita sin tema de conversación. Me encanta ese truco. Impacta, pero no enamora. No lo sabía. Todo lo que vayamos a hacer con arroz, siempre va con un consomé. Si es una paella, con uno de pescado. Si es un arroz con cerdo, con cochinito, con una de carne. Si es una paella vegetal, con un caldo de vegetales. Siempre con caldo para que nos quede. Divino. Ajá, sí, además, perfumado, aromático, con sabor. Me encanta. Además, uno come bastante con la vista y con el olfato. Sí, así es. Yo creo que son las primeras dos cosas con las que comemos. Él va a cocinarse cuando él comienza a secarse. Aquí lo tenemos a fuego medio alto. Perfecto. Cuando él termine, cuando comiencen a salir las chimeneas y comienza a secarse, tapamos y bajamos al mínimo. Ok. Y ahí pasamos a hacer las tajadas porque no les vamos a dar arroz con pollo sin tajadas. No existe. No existe. No existe. Y que, abuela, yo la frío, no importa. Y con bastante aceite. Yo frío las tajadas. Pero arroz con pollo sin tajadas no es arroz con pollo. Eso es así, el arroz con pollo. En tu familia, ¿quién es el que hace el arroz con pollo sabroso? Mi abuela y mi mamá. Y la tuya. Re igual también. Bueno, es que mi papá aprendió por mi mamá. Sí. O sea, a él le encantaba como que el sozón que tenía mi mamá no era arroz con pollo y mi mamá un día le explicó. Y ahora mi papá, el rey. Es el rey del arroz con pollo. Sí, ahora lo hace él. Me parece muy bien porque además alternan los papeles. Es muy bonito cuando el hombre cocina en la casa y colabora. Sí, mi papá le encanta cocinar. Señores, aprendan. Consientan a sus mujeres, quieran a su familia. Háganse imprescindibles e inolvidables. Guau, me encantó. Es así. Es así mucho. Claro. ¿Le estás mandando mensajes a tu papá? Sí, no, 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 a nuestro camarógrafo. Yo voy a agarrar esos trucos tuyos de hacerme como indispensable e inolvidable. Imprescindible e inolvidable. Eso es. Solo para ti, bebé. ¿Qué? Solo para ti, bebé. Solo para ti, bebé. Está muy bien. No, mira, además que en los colores, eso también lo veo full característico. Sí, se nos olvidó por andar conversando. Por las carmencitas. La carmencita, ¿ves? Le vamos a echar carmencita. Hay gente que le agrega cúrcuma. A mí no me gusta la cúrcuma en este plato. Ok. Porque... Ahora sí va a tener ese color característico. Sí, porque la cúrcuma tiene un sabor muy particular. Entonces, ella es invasiva y aunque la cúrcuma es el oro dorado de los hindúes, pues entonces, y tiene muchísimos beneficios, eso lo podemos hablar en otro programa, pues va a oler a cúrcuma. Y nosotros queremos que nos huela a tocineta, a pollo y a pimentón. La cúrcuma es súper fuerte. Tiene como un sabor muy característico. Claro, ya nos íbamos a ir con un arroz pálido. Vamos a seguir usando este... No, aquí no hay nada pálido. Dame un break, break, break. Mira, haz este pasito. No, 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 yo no bailo nada. No, no, yo soy solta. Haz el pasito conmigo. Que lo haga, que lo haga, que lo haga. Mira, solo por los brazos a los lados. Solo por los brazos. Mira. Dame un break, break, break. Mira, eso es todo. Muy bien, muy bien. A usted le toca el perejil. ¡Qué compromiso! Ok. Ya está listo. Ya está listo. Está apagado y se está terminando de cocinar en su calor residual. Huele rico, ¿verdad? Y vamos con las cajas. Esto huele a mi mamá, huele a mi abuela, huele a mi tía. Saluda a mi tía Yolanda, que es un arroz con pollo divino. O sea, una cosa maravillosa. Echa el perejil ahí. Bien, así que nos quede como estético. Dale. Y vamos a agregar el aceite para hacer las tajadas. Cuando hagan tajadas en su casa, háganlo en abundante aceite. Porque ellas van a engordar igualito, la frían con mucho o poco aceite. Mientras más aceite agregamos, o agregamos la cantidad justa, pues menos aceite absorbe el alimento. Jordan, por esta esquinita te falta. Tú me dijiste que lo colocara con estilo, ya. Sí, es verdad. ¿Ves? Eres obediente. Y vamos, bueno, con la manito lo podemos hacer si no le tienen miedo. Si no están muy habituados, usen una pinza. Mira, el olor de las frituras es lo más bello que da. Mira, yo te voy a decir algo. Tú a eso me le pones queso, mozarella encima, carne molida y más queso y más carne molida y mucho más queso. Y tenemos un pastel de plátano tan rico y delicioso como yo. Te voy a dar unos trucos para cuando estés friendo. Ajá. Eso se llama fritura profunda. Gracias, gracias a quien me aplaudió. Cuando vamos a freír, lo hacemos en abundante aceite. Cómo no, por supuesto. Lo hacemos a temperatura media alta y lo hacemos por tandas. Eso es muy importante. Es decir, aquí a lo mejor nos podrían caber ocho tajadas. Y nosotros vamos a hacerlo poco a poco. Nosotros somos prudentos, nos estamos moderados. Para evitar que la temperatura del aceite baje y el alimento absorba ese aceite. Tú sabes que a mí me encanta, o sea, yo si voy a freír tajadas, eso tiene que ser cuando el plátano está negro, ¿sabes? Que está, que ya ese plátano va a empezar a ponerse blanco, el moh. Que esté negro como mi conciencia, o sea, una cosa así. Y usted, usted le da eso y hermano, usted va a comer caramelito de plátano. O sea, una cosa maravillosa. Muy bien. Mira, pero ¿por qué? Porque una pinza tan, tan fancy, me fascina esa pinza fancy. No, ahí hay otras. A mí no me gustan muy maduras, porque cuando están muy maduras se parten. Y porque a mí me gusta más el plátano pinto. ¿Tú dices? Siempre. Pero no, mi esposo se las come así, bien maduras. Claro, es que así, imagínate, tú le dices un queso rallado de eso de... Ay, qué divino, ¿verdad? De queso llanero, pero de carora. Importante, que venga de carora, del ganado tipo carora. Es una cosa seria, hermano. O sea, y yo me voy a meter en este momento en un problema con toda la comunidad venezolana de los llanos y todos los productores de queso. Pero el mejor queso se hace en carora. No pienso debatir esto. El queso de carora es excelente. Yo no pienso debatir esto. Pero el llanero también. Todos los quesos venezolanos blancos son maravillosos. No, pero yo soy egocéntrico y yo digo, en carora se hace el mejor queso. Y cuando tú le preguntas a un venezolano en el extranjero, que es lo que te extraña, siempre te dicen los quesos. Claro, porque a lo mejor hasta pueden ir a las chucherías migran, todo eso, pero el sabor del queso venezolano, no. Además, un quesito de cabra. ¿Sabes un quesito de cabra? El queso de cabra menos. El queso pero ahumado. Un quesito de cabra ahumado. Lo máximo. Que lo hacen, por cierto, ahí en Carora, en la Larazulia. Tú sabes cuando sales de Carora, que vas a visitar el Zulia, el Venado, Maracaibo, antes de llegar a Quebrada Arriba, hermano, hay un puestico, una señora que tiene toda la vida allí, vende un queso de cabra ahumado. Yo voy a ir para Carora pronto y les voy a traer queso, muchachos. Pero vamos a ver si es verdad, y tiene que ser un día que yo esté aquí porque yo lo quiero probar. O sea, si tú vas a hacer promesas. Mira, 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 no me creen, viste. Pero no te creen nada. No, él se está comprometiendo, no, se está comprometiendo en Televisión Nacional. Pero yo no le voy a traer a ellos, te voy a traer a ti. Pero bueno, yo comparto siempre. Pero por qué. No, yo comparto, yo comparto. Muchachos, ustedes me creen, ¿verdad? No, pero ¿qué vamos a hacer? Saludos, Tapia. Salúdame a tú. A toda la familia, a toda la familia. Bueno, estamos en este momento, las tajadas, ¿qué es el permiso de acompañar? Podríamos hacer tajadas, podríamos también hacer un plato, un plátano al horno. Podríamos acompañarnos también con un plátano a la freidora de aire que también queda fabuloso. ¿Le pones mantequillita al platanito? ¿Tú cómo lo preparas? Bueno, mi mamá me enseñó que el plátano cuando va al horno, usted lo agarra a mantequilla y usted embojota ese plátano de mantequilla. Y tú lo haces en la freidora de aire en tu día a día. Pues si lo van a hacer en la freidora de aire, agarran el plátano normal con la cáscara, retiran las puntas, lo llevan a velocidad baja, 15 minutos más o menos. Luego, retiras la cáscara, subes la velocidad al máximo y lo horneas 10 minutos más. Tienes un plátano idéntico como si fuese un plátano en el horno, preparado en un horno convencional. Y recuerda algo, el plátano tiene que estar negro, como la conciencia de Jordán.